Entonces, te vamos a empezar una tocan sus citas en tu día. Muchas gracias. ¡Bravo! Venimos a saludarte con esa bella canción, venimos a saludarte con esa bella canción. Y a la vez felicitarte en el cumpleaños que celebras hoy, y a la vez felicitarte en el cumpleaños que celebras hoy. Cantando, bailando, soñando el ideal, será el cumpleaños que no hace olvidar. Si un año más te hace llorar, otro llega a la mañana trayéndote suerte y felicidad. Cantando, bailando, soñando el ideal, será el cumpleaños que no hace olvidar. Cantando, bailando, soñando el ideal, será el cumpleaños que no hace olvidar. Si un año más te hace llorar, otro llegará a la mañana trayéndote suerte y felicidad. Otro llegará a la mañana trayéndote suerte y felicidad. Cantando, 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 bailando, soñando el ideal, será el cumpleaños que no hace olvidar. ¡Ay, qué noche tan preciosa! ñ Babco Y la noche de tu día ve ya toda tu alegría Buena toda tu alegría, eres de la gloria Y les da la gloria Todos los más íntimos amigos que esta noche te acompañan Te saluda mi desea, un modo de felicidad, yo por mi parte deseo, lleno de dulces de día, todo lleno de alegría, en esta fecha de natal. Y que la luna plantea, y que solamos para ti, y ruego adiós por que pase, un cumpleaños feliz, un cumpleaños feliz, que deseamos a ti. Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, que nos cumpla feliz, que nos suelta cumplir, que nos sigas cumpliendo, es que el año 10.000. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!